Hola buenos días mi nombre es Julio Vargas y hoy les voy a hacer este pequeño tutorial para enseñarles este entrenamiento que está brindando Trey López que es un emprendedor exitoso y lo está así ofertando sólo por un dólar en este momento y él le va a enseñar cómo construir una agencia de marketing de redes sociales donde usted va a poder manejar las redes sociales por quiroprácticos por doctores por dentistas por agencias vendedoras de carros por plomeros todos los negocios restaurantes por todos los negocios que existen en el mundo de hoy usted va a manejar las redes sociales de esta persona usted va a atraer clientes hacia ahí y así usted va a generarle leads y ganancias a esa empresa y usted va a recibir un pago mensual por mantenerle las redes sociales y por llevarle personas hacia esos negocios y usted va a recibir el entrenamiento paso a paso con una serie de vídeos tanto por Trey López y por otros emprendedores que están en su team de educadores usted va a aprender cómo manejar las redes sociales cómo crear su sitio web cómo escoger su dominio cómo hacerlo su su empresa legal cómo utilizar el abogado en caso que lo tenga que utilizar otras plataformas online que le van a hacer la parte legal usted puede utilizar algunas personas de upwards que le van a hacer el trabajo o lo puede hacer usted mismo cuando tenga la experiencia necesaria voy a compartir con ustedes mi pantalla para enseñarle algunas partes del curso para que si se deciden cuando vean la promoción en youtube en facebook en todas estas plataformas que él está haciendo si pueden aprender comprar este curso lo hagan yo no estoy ganando nada con esta promoción que le estoy haciendo a su a su entrenamiento sólo es para darles a conocer que éste es un un emprendedor exitoso y está afectando este este entrenamiento por el precio mínimo como podemos decir y una calidad extrema en este curso no está dejándole enseñar nada en estos vídeos es paso a paso usted puede descargar sus vídeos después lo puede ver otra vez es de por vida ese entrenamiento usted va a tener se decide hacer una agencia de marketing online o si lo decide para para tener conocimiento lo único es que es en inglés no usted tiene que saber tener conocimiento básico de inglés para poder entender este curso y tener algunos conocimiento de la de cómo manejar la publicidad en facebook en instagram y lo demás se aprende en el camino a compartir la pantalla para demostrarle este curso por aquí estoy en esta plataforma que es la la plataforma de educación de thai lópez podemos ver que están todos estos cursos por los cuales usted puede aprender a convertirse en un emprendedor exitoso esta es una de las últimas adquisiciones que hice que es social media marketing 3.0 y trae este vip program también esta es una oferta que se está haciendo por youtube facebook toda esta publicidad que hace thai y solo tiene el coste de un dólar así que hace click asequible es asequible para todas las personas si usted está en un país de habla hispana tiene conocimiento de inglés puede ingresar cadena va a aprender con todos estos vídeos a crear una agencia de marketing digital usted va a poder generar ingresos manejando las redes sociales de doctores quiroprácticos de dentistas restaurantes y serias agencia de vender carros plomero todos los negocios que usted pueda y necesiten hoy en día el marketing de redes sociales usted lo pueda hacer desde su casa como podemos ver tiene toda esta fase 1 es como usted va a armar su negocio la fase 2 es el marketing de redes sociales la fase 3 es como usted va a encontrar los clientes si la 4 la automatización esta parte es el marketing de facebook como usted va a crear la publicidad en facebook y tenemos otros bonos y aquí esta última como usted va a tener ventas en el marketing con todos estos clientes que usted va a localizar y va a enviarle su propuesta de manejar las redes sociales para él es decir cada fase de esta tiene de 1 a 7 vídeos 8 y más donde Tile y todo su equipo le van a enseñar a usted paso a paso como es decir crear su negocio online como empezar a generar ingresos por cada cliente que usted cueste usted puede cargarle 500 a 1000 dólares y hasta 4000 dólares él tiene un paquete que es hasta de 10 mil dólares para los cirujanos plásticos para algunos estomatólogos que practican cirugía y recompusiones como podemos ver aquí está el vídeo de bienvenido aquí usted va a ir cambiando hacia los distintos vídeos cada vez que usted termine un entrenamiento crear ese vídeo en formato mp3 ese es como usted va a poder entrenar después como va a ver aquí en esta parte derecha de la pantalla usted va a tener los demás vídeos en esa clase puede ver está toda esta serie de vídeos los cuales puede descargar todo y puede en un futuro seguir viendo por aquí puede correr la lesión es decir nos van a ir explicando como usted va a entender las redes sociales como usted va a crear su negocio y que cosas evitar y ahí pasa la fase 2 que es el modelo del negocio como usted va a nombrar su negocio como usted va a comprar su dominio cómo usted va a armar su sitio web cómo va a armar su compañía cómo va a poner las determinaciones legales aquí sigue como usted va a hacer el storytelling de su marca cómo poner los precios todo está explicado aquí paso a paso por todo este equipo de Tai López para que usted se convierta en un emprendedor exitoso como puede ver es una serie de vídeos de esas cuatro fases y otros vídeos más de bonos que él va a agregar en un total de cuatro semanas para que usted pueda armar su agencia de marketing digital todo lo que va a tener que tener conocimientos inglés porque el curso es en inglés bueno eso es todo por hoy pero me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal y a los que tengan conocimiento inglés que vean esta promoción que traten de aprovecharlo el precio más barato que existe hoy por un curso de una calidad superior extrema por este emprendedor que todos conocemos Tai López que es muy exitoso en todos sus negocios y se ha dado a la tarea de entrenarlo por este precio insignificante bendiciones para todos